Bueno, acá andando en moto por San Andrés Esto no se debería hacer, manejar y filmar un video, pero bueno Es todo para ustedes, los seguidores de YouTube Si uno mira el mapa, verá que San Andrés está muy cerca de Nicaragua En cambio, la isla pertenece a Colombia Este paraíso en medio del mar Caribe, además tiene otra particularidad Aquí se habla tanto de inglés, como español, como la propia lengua de la isla Pero lo que realmente llama la atención en San Andrés es el color del agua Por eso es conocida por un apodo, como la isla del mar de los siete colores Estos colores increíbles son a causa de que la misma Está rodeada de un arrecife de coral Dentro del cual la profundidad del mar es muy baja Y además se genera un efecto de filtrado en atrás El resultado es muy evidente Un color increíble entre tonos azules y turquesas El agua es prácticamente fosforescente La ruta que rodea la isla tiene en total 30 kilómetros Para darle la vuelta entera a San Andrés necesitamos media hora Los carritos de golf son de los medios de transporte preferidos para la isla Ahí están llegando, están llegando uno Al cambio van a ver que hay otros más Bueno, ¿cuánto sale un golf cart? Entre 50 y 100 dólares te gastas por usar un golf cart todo el día Un medio de transporte especial para familias Porque si son 5 o 6, podés dividir eso Te sale realmente económico Ahora si son 2, quizás te convienen las motos Esa es la típica scooter de la isla de San Andrés Que sale un poquito menor San Andrés también tiene su propio aeropuerto Los vuelos principalmente llegan desde ciudades colombianas Cartagena, Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín Y también la pequeña isla de Providencia, su hermana menor Aunque muchos menos servicios También llegan aviones de San José de Costa Rica y Panamá City Con algo de anticipación Estos pasajes se pueden conseguir a 50 dólares Si no somos previsores Los podríamos pagar hasta 130 Bueno, estamos llegando con la familia al soplador Este fenómeno natural ¿Cómo lo dice el nombre? Es un hueco que sopla Con un coco loco Que es una comida tradicional de acá de San Andrés Supuestamente es muy rica Así que bueno, vamos a ver qué tal El hoyo soplador Este es el famoso hoyo soplador Es una función natural Tiene mucho que ver con el viento También con las olas del mar Depende con la presión, con la gente Las olas son los sopladores A veces soplan chorros de agua a 10 a 15 metros de alto Dependiendo de las olas Esto sí cuando la marea está alta Mientras la marea está bajita No lo verán soplar Por lo que es una función natural ¿Verdad? Ayer había dejado de soplar Por lo que había llovido Cuando llueve la marea y el viento baja O sea, con lluvia no sopla No sopla Por supuesto, hablar de los precios de los alojamientos También es muy importante Aquí la recomendación para quienes quieren viajar barato Es alquilar un departamento por Airbnb Hay muchos que prefieren los hoteles de lujo Y es verdad que en San Andrés hay algunos muy baratos Pero nosotros consideramos que un departamento es lo más cómodo En este viaje que estamos compartiendo Llegamos a San Andrés yo y 5 integrantes de mi familia Alquilamos el departamento en la zona norte La más importante La más buscada La más demandada de la isla Pagamos 600 dólares por 9 días Hablamos de comida Los precios son muy variados Se puede comer o realmente caro O realmente barato En el restaurante La Regata Donde han cenado incluso presidentes de Colombia No solo la ambientación es genial Las carnes muy buenas Y los mariscos exquisitos Sino que además el precio no es para nada, para nada exagerado Si de atractivos turísticos tenemos que hablar Hay varios, hay muchos Los más famosos Johnny Key Los manglares La piscinita Westview El hoyo soplador En este video solo mostraremos algunos Bueno, llegamos a la isla de Johnny Key La pequeña isla de Johnny Key En este impresionante color turquesa Que están viendo detrás mío Que es una pequeña isla Frente a la isla de San Andrés Es realmente maravillosa Así que bueno Acompáñenme Vamos a recorrerla un poco Vamos a recorrer el lugar más hermoso de San Andrés Al lugar que recomendamos no dejar de ir Aunque la visita a Johnny Key Generalmente se la ofrece con otros atractivos Un combo de diferentes lugares Nuestra recomendación es ir solamente a Johnny Key Un día completo No se van a arrepentir Esta pequeña isla tiene sin dudas Algunas de las playas más hermosas que he visto en mi vida Aquí se puede comprar comida y bebida Claro, como cualquier isla que se precie Los precios no son los más económicos En Palmera La gente se sienta en el pasto y descansa Y bueno, aquí de fondo Por supuesto el mar turquesa Impresionante Impresionante Que tenemos alrededor En cualquier lugar que miremos Esto es una cosa que no se puede describir con palabras Johnny Key no se puede describir con palabras Y es bastante difícil describir a San Andrés Un lugar azul Hermoso E inolvidable Un lugar al que hay que volver Siempre que se pueda volver ¡Toma Ferre! 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 En la raíz de estos manglares Vamos a encontrar A la raja pequeña Que se compro en la contra Están de los azules Igual a las boas Y la famosa ostra negra Raíces de los manglares Como ramilletes de uva Vamos a ver la ostra negra ¡No traje perlas! Porque es muy afrodisiaca Recuerde Hombre soltero que la coma Y duerma boca abajo Pefora el Cochón También es muy popular Y acá aquí fue firmado una película muy famosa Miren a su mano izquierda por favor, todos miremos ¿Están viendo la vía de edificación color gris? ¿No los escucho? ¡Sí! Yo también las estoy viendo Mentira familia Ese fue el puente de donde se lanzó Jennifer López Para que la anaconda no se la comiera Estos son los manglares Un lugar que no tiene mucho para descubrir Pero que es un descanso para tanto azul Y además nos permite sentirnos un poco más cerca de Jennifer López Ellas son totalmente indefensas Recordemos que nosotros los seres humanos Somos los principales depredadores en este mundo El acuario es este lugar increíble, increíble en el medio del mar La profundidad no será de más de un metro y medio O incluso en algunos lugares de pocos centímetros Esto permite una gran vida marina al alcance de cualquiera Claro que como cualquier zoológico o acuario La situación es bastante triste, ¿no? Un montón de gente intentando tocar y sacarse fotos con animales Lo que a veces no es para nada interesante Claro que si uno logra abstraerse de esto El lugar es maravilloso Bueno, está atardeciendo en acuario Seguramente la escucharán muchos por el estudio ambiente Pero eso de atrás son unos kioscos que explotan los lugareños Yo ya no sé cómo describirlo, no sé qué palabra usarlo Impresionantemente hermoso, me sale mucho No sé si le hace justicia al lugar Qué bueno hay que agradecer a la vida por estar acá Este video fue filmado y editado íntegramente con un celular Más allá de las deficiencias técnicas que esto traerá aparejado Seguramente las imágenes hablan por sí solas San Andrés es un lugar imperdible, increíble Y por eso deseamos de todo corazón Que algún día ustedes también lo puedan conocer ¡Suscríbete al canal!